Empezamos hoy el campeonato femenino, gracias a Dios tuvimos la visita de las hijas de la persona que falleció que va a llevar el nombre del campeonato de primera A, masculino y femenino, Walter Alvarenque. ¿Qué equipos se presentaron y de qué categoría? Los equipos es un récord, tenemos 67 equipos en total, de los cuales 22 son femeninos, que hoy comienzan. De 67 equipos es un récord de hace 5 años que hacemos fútbol de salón. ¿De qué lugares han venido? ¿Cuántos días dura este evento? De lugares de acá de Paraná tenemos un equipo femenino de Santa Fe, nada más. Después todos de acá de Paraná, Patronato, Paraná, Belgrano, Mariano Moreno, Lasalle, todos los clubes han puesto sus personas para que puedan representarlos. ¿Cómo ha aprendido el fútbol femenino? Sí, realmente sí, porque tengo la experiencia de que en fútbol 11 fue muy difícil, durante muchísimos años se peleó. Hoy nosotros tenemos el orgullo, el honor de decir que tenemos 22 equipos femeninos y 19 equipos juveniles, que es una sorpresa para todos. ¿Cómo van a seguir durante el año? ¿Qué perspectivas hay? Hoy es el primer día, tenemos dos, tenemos apertura y tenemos clausura, es decir que tenemos hasta diciembre, como fue el año pasado. Hay algo importante, tenemos nueve viajes, tanto en juveniles, en femeninos, en masculinos A, masculino B, digamos copa de plata y oro, para pasear por todo el país, desde Posada, Mendoza, hasta Ushuaia, para llevar el fútbol de Paraná.